Y con esta energía maravillosa, vamos a darle paso a nuestro siguiente signo. A ver qué te dicen las cartas para el signo de Virgo. Virgo, vamos contigo. Mira, salen movimientos al interior del país, desplazamientos a sitios, tierras calientes, sitios de playa. Sale aquí chismes y enredos que tienes que evitar, porque esta carta de los enamorados con la carta de la fuerza son malos entendidos, sobre todo a nivel de pareja. Cuidado que te saboteen tu relación la envidia, pero también los chismes, porque sale que estos chismes son en tu entorno inmediato, los mismos amigos, están creando una situación porque te muestran una foto, un mensaje de texto y parece que vas a caer en una trampa. En algo que parece un juego, se puede convertir en algo bastante desagradable, así que controla tus impulsos y tus instintos. También están recordando que cuidado también con las arterias, las personas que pueden tener temas con las varices, temas de venas trombosadas, sobre todo las personas mayores, traten de caminar, ir al médico, porque sale una situación inadecuada como una pierna, una rodilla inflamada, puede ser una caída aparatosa, también está hablando de las personas que revisen su vehículo, y en el trabajo sale una situación de un jefe que te va a dar esa palmadita y ese reconocimiento que tú tanto estás esperando en estos días. Así que un toque de luz para ti. Y la carta que te corresponde es la carta de la gratitud. Debemos ser agradecidos, porque cuando tú eres agradecido de corazón y tú simplemente sientes que eso es para ti, quiere decir que todo está ocurriendo en la sintonía perfecta, es decir, que estás de AM a FM, estás en la frecuencia correcta. Por lo tanto, el universo te está otorgando todas esas bendiciones que te mereces, porque has sido una persona que te has portado bien. Es así como los niños, cuando se portan bien, que uno les hace premio, así funciona el universo. El universo te va a premiar en este día.